Esta mañana visitamos el Mercado Central para constatar cuál es la situación con respecto a la problemática del gas propano. Las usuarias del área de cocina consultadas se mostraron preocupadas por la situación que se ha generado. A pesar que confirmaron que no les ha faltado el gas, algunas de las personas dijeron temer que la escasez se concrete. La preocupación de ellas también es sobre un incremento de precios, por lo que esperan que el costo del cilindro se mantenga.